Claro que sí, tu caso va muy bien, pronto, muy pronto quedará resuelto. Ocupo que vengas a la oficina a firmar unos documentos con relación a la renta de tus tierras. Además, no se te olvide traerme el dinero de mis honorarios. Buenas tardes, señor José. Tengo algo muy importante que decirle. ¿Qué pasa, Gilberto? ¿Por qué llegas tan acelerado? ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme? He sorprendido a su hija Sandy en dos ocasiones platicando con un desconocido. Al parecer ese tipo se ve muy interesado en ella. Para mí, que pretende enamorarla. Mira, Gilberto, no me digas eso. Tú sabes perfectamente bien que le tengo prohibido a Sandy que platique con extraños. Y mucho menos que pretendan enamorarla. Y dágame muy bien quién es ese desgraciado. Haremos todo lo posible para alejarlo de ella. Está muy bien, patrón. Yo lo tendré muy bien informado. Cuente con ello. Eso espero, Gilberto. Para eso te pago. Para que cuides de mi familia y de mis asuntos personales. Te exijo que no me falles. Estoy a sus órdenes, patrón. Usted bien lo sabe. Nunca le he fallado. Ya, 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 ya. Muchas palabras. Gilberto, vete a trabajar. Para eso te pago. Lárgate. Lárgate ya, Gilberto. Está bien, patrón. Está bien, patrón.